¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es que ahora tenemos otro lugar para divertirnos y hacer deporte. Según el rector Jorgen Chari, en el proceso de autoevaluación en el que el Poli ha venido trabajando en los últimos años, participaron todos los miembros de la comunidad gran colombiana, aportando su opinión frente a lo que se debe mejorar. La razón fundamental de estos cambios obedece a la intención de la universidad de acreditarse institucionalmente. Este es un proceso voluntario que hacen las instituciones de educación superior para básicamente mostrar ante el ministerio la calidad que tiene. También pensando en el bienestar que debe tener nuestra comunidad. Entonces han sido sometidos a una minuciosa revisión nuevamente de todos los reglamentos que tiene la universidad. Y ahí incluimos el PEI, incluimos el reglamento académico de estudiantes, el reglamento académico de docentes, el reglamento de los alumnos de participación estudiantil, los reglamentos de posgrados con miras a tener el mejor producto que se pueda ofrecer a la comunidad universitaria. Gracias a tu opinión mejoramos día a día. Si quieren conocer más sobre los cambios que ha hecho el Poli para mejorar, ingresen a autoevaluacion.poligram.edu.co Y no olviden participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag YoPinoYCambio.